Sí, la decimocuarta edición de la fiesta nacional de la boga, anticipando nuestros 25 años. Y sí, bueno, trabajando en los últimos detalles de la última semana. Como te comentaba anteriormente, el tema del río era un tema importante, pero bueno, ayer ya nos sorprendió que tuvo una bajante, estuvo a un nivel excepcional para pescar boga, y bueno, y las bogas están porque aguas abajo del límite y ya están saliendo importantísimas piezas que entran dentro del concurso por la medida, ¿no? Y bueno, en realidad el tema de costa se reemplazó por el tema del kayak el año pasado por primera vez, y fue todo un éxito el tema del kayak, y bueno, este año volvimos a darle un poco al kayak para ver si podemos llevarlo un poco más arriba. El año pasado tuvimos 50 kayak, nos sorprendió, y bueno, este año vamos por más. Entonces tenemos el día sábado, arrancamos con la mojarrita, que es algo ya de la fiesta de la boga que esperan todos nuestros niños, nuestros gurises, venir a pescar esa fiesta, y bueno, a la tarde también, en un momento íbamos a hacer la fiesta del kayak el sábado de la mañana, pero por pedido de muchos pescadores que el sábado de la mañana por ahí tienen que trabajar o que vienen viajando, lo decidimos hacerlo el día sábado de tarde. Y bueno, vamos a tener las dos cosas juntas, la mojarrita y el kayak, una diferencia de una hora, pescando los dos concursos. Realizados los dos concursos, hacemos la entrega de esos dos en el mismo día sábado, la entrega de los premios, y bueno, ya nos ponemos directamente a trabajar para el día domingo a la mañana, a lo que es nuestra frutillita, la fiesta nacional de la boga, y bueno, esperando a todos los pescadores, la gente de Concordia ya sabe lo que es esta fiesta, porque ellos la hicieron grande, en realidad nuestros pescadores de Concordia, estaban mirando ediciones anteriores que de Concordia solo vienen aproximadamente 180 lanchas, 190 lanchas, quiere decir que esperando una buena convocatoria con la gente de afuera, que ya tenemos muchos confirmados, puede llegar a ser una muy buena edición de la fiesta de la boga. El concurso de embarcado va a arrancar a las 8 de la mañana, de 8 a 13 horas, pero bueno, previa fiscalización de prefectura, tienen que estar las embarcaciones en el agua, ser fiscalizadas antes de poder subir al lugar de pesca, una vez fiscalizadas las embarcaciones por prefectura, ya pueden ir subiendo despacio, y colocándose en los lugares para poder empezar a pescar recién a las 8 de la mañana, cuando va a sonar la bomba de largada del concurso. Y sí, los premios es algo también fundamental, este año cambiamos la modalidad de premios y damos premios en efectivo, y bueno, tenemos aproximadamente entre los 3 concursos un poco más de 200.000 pesos en premios, el primer premio de embarcado son 30.000 pesos, 20.000 para el segundo, 10.000 para el tercero, 7.000 para el cuarto y 5.000 para el quinto. Y hoy por hoy ya estamos entregando, y vamos a dar hasta el décimo, pero bueno, gracias a todos nuestros sponsors, quiero Gonzalo Galán, El Pez Gordo, muchos sponsors que si me los olvido por ahí se enojan, ya vamos a estar entregando hasta el décimo quinto premio en la fiesta del domingo a la noche, para todos los pescadores.